Bienvenidos a esta última sesión de este tercer ciclo de las Jornadas, Descubriendo la Ciencia Abierta. Bueno, no solamente de este tercer ciclo, también de esta primera temporada de las Jornadas. Bueno, estamos muy contentos porque durante estos tres ciclos hemos conocido gente increíble, gente realmente maravillosa, las personas que han estado en estas jornadas, haciendo charlas, conversatorios, en la moderación. Pues ha sido gente increíble, promotora de la Ciencia Abierta, que al primer contacto, pues para invitarles a participar, pues sin pensarlo dos veces, pues inmediatamente han respondido y han querido compartir su conocimiento con nosotras y con nosotros. Entonces, muchas gracias por todas y bueno, si no pudieron seguir todas las sesiones, pues no se preocupen, están grabadas en el canal de YouTube de la red de conocimiento Software y Hardware Libre y en el canal de YouTube del OpenLab EC, quien nos ha colaborado con la producción de estas jornadas. El día de hoy tenemos dos maravillosas invitadas que admiro mucho por su trabajo, que han venido realizando durante todo este tiempo sobre Ciencia Abierta, yo las he venido siguiendo por internet. Y también, pues contamos con la compañía de Gabriel Vélez, que nos va a colaborar con la moderación. Gabriel estuvo con nosotros el día de ayer, haciendo una charla muy interesante sobre métricas responsables y bueno, si no lo vieron, pues está grabada la sesión. Y les cuento sobre Gabriel, él es director del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia, y coordinador del COLAF, el colaboratorio de vinculación para las ciencias sociales computacionales. Entonces, bienvenido, Gabriel. Qué gusto que estés acá otra vez. Francisco, nuevamente, muchas gracias por la invitación, todo un placer. Este espacio que han construido es maravilloso, pues tener este tipo como de espacios académicos. Así que muchísimas gracias nuevamente por tenerte acá. Y bueno, con estas dos invitadas maravillosas también, como lo decías, en este espacio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Y bueno, acá, pues yo me retiro, pues y la audiencia y también la sesión es toda tuya. Cuéntanos acerca de estas dos maravillosas invitadas. Perfecto, Francisco. Bueno, este, tenemos dos invitadas. Nuestra primera invitada es Fernanda Beigel. Ella es socióloga, es doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora principal del CONICED en Argentina. Realizó sus estudios postdoctorales en el Centro de Sociología Europea, fundado por Pierre Bourguer, en la Ecole des Hauts-Estudes en Ciencias Sociales de París. Actualmente es profesora titular de Sociología Latinoamericana en la Universidad Nacional de Cuyo y directora del Centro de Estudios de Circulación del Conocimiento, CECIC. Colabora en el Foro Latinoamericano de Evaluación de la Ciencia FOLEC de Claxo y preside el Comité Asesor de Ciencia Abierta de la UNESCO. Nuestra otra invitada es María Alejandra Tejada. Ella es asesora de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Es candidata a doctorado de Gobernanza en Conocimiento y la Innovación de la Universidad de Tuente en Holanda. Tiene una maestría en Investigación en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid en el 2013. Se ha desempeñado como directora del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, coordinadora del proyecto Reconfigure, programa de las cuatro hélices de la Unión Europea de Horizon 2020 de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, coordinadora de publicaciones seriadas de la editorial Pontificia Universidad Javeriana, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana y ha sido voluntaria en temas de género, de equidad para la mujer en la Fundación Mujeres por Colombia. Bueno, nuestras dos invitadas tienen una trayectoria muy interesante y además de eso, un gran compromiso por el acceso abierto. Bueno, pues, no sé, adelante. Tenemos dos presentaciones, cada una de 15 minutos. Y, pues, empezamos por Fernanda, que en el orden en que estaba en la presentación. Adelante, Fernanda. Todo tuyo el micrófono. Gracias, Gabriel. Y muchas gracias por la invitación y a Francisco en particular por su entusiasmo. De paso, no sé por dónde está en el éter, pero lo convoco a que comparta mi presentación. La idea principal de la invitación fue trabajar un poquito y discutir cuál es la relación entre las discusiones sobre la evaluación académica y lo que hoy conocemos como el movimiento de ciencia abierta. Y yo creo que es un nudo interesante a relacionar son la discusión sobre la evaluación académica y la ciencia abierta parecen dos, parecen no, son, de hecho, dos discusiones diferentes que vienen teniendo su propia historia, sus propias investigaciones, sus propios debates. Pero, sin embargo, parece que los últimos años las vienen juntando cada vez más. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, la evaluación académica como problema, como objeto de investigación viene llevando una discusión a nivel global en los últimos 15 años y, particularmente, los últimos años cada vez más en torno de lo que significan los usos y también los abusos de los factores de impacto, ¿no? Te pediría que no pongas todavía esas diapositivas. Yo te aviso, Francisco. Entonces, en principio, este núcleo de discusión de la evaluación se centró bastante cada vez más en esta preocupación, ¿no? ¿Qué problemas trae el uso del factor de impacto y el estímulo de la publicación en este tipo de circuitos mainstream dentro del proceso de evaluación mismo? ¿Qué problema trae también su articulación con la mercantilización que vino de la mano de los rankings universitarios? Y, en general, en una crítica muy fuerte a lo que eso podía significar en términos de mercantilización y de esa razón de la propia investigación. Y, al final, también voy a hablar un poquito de la academización que significó también en términos de derivar más bien los incentivos de la investigación, no tanto hacia la relevancia social de la ciencia, sino hacia producir aún más papers y publicar aún más. Ese es un núcleo que probablemente quienes nos están escuchando conocen, conocen los ejes de esa discusión y seguramente conocen aún más la discusión del movimiento de ciencia abierta, que, en general, por lo menos en el mundo, en el norte y en los países más bien hegemónicos, proviene de un cuestionamiento que ya lleva varios años o más de una década a la cerrazón misma del sistema de publicaciones. En primer lugar, al problema del acceso por suscripción a las publicaciones, el aumento de los precios. O sea, que se junta también con una línea crítica al proceso de mercantilización, pero que se va complejizando y completando en un movimiento que hoy toma una envergadura mucho mayor. La ciencia abierta actualmente no es solo un movimiento en favor del acceso abierto de las publicaciones, sino también un movimiento en favor de la evaluación abierta, los datos abiertos, el software abierto, la necesidad de generar cada vez más canales de ciencia ciudadana. Y en ese marco, la recomendación de ciencia abierta de UNESCO, en la que me ha tocado participar, ha terminado el primer borrador que el Comité de Expertos preparó, ya publicada el 1 de octubre y en discusión actualmente en todos los países, en los estados miembros de la UNESCO. Esa discusión creo que pone el foco en todos los aspectos de esta cosa polifacética que les decía, pero claramente en la necesidad de modificar o alinear los incentivos de la investigación hacia la ciencia abierta, y también en algunas discusiones centrales para América Latina, como es el tema de las publicaciones de pago o con contribuciones de autor. Ahora, lo que en el fondo en América Latina se observa es casi una alienación, ¿no? Entre un sistema de acceso abierto que lleva más de 25 años de desarrollo, infraestructuras en pleno desarrollo, más de 10.000 revistas con mayormente indexación en repositorios regionales, de acceso abierto no comercial, sistemas de investigación mayoritariamente de dominio público, y sin embargo sistemas de evaluación parece como una alienación, ¿no? Sistemas de evaluación en nuestros países que promueven este tipo de publicaciones en revistas de tipo mainstream que hoy en día con el traspaso hacia el acceso abierto trae incluso un riesgo directo, ¿no es cierto? Si mayormente él o la investigadora latinoamericana publica en revistas que se convierten en acceso abierto del pago, ¿no es cierto? Ahora sí me gustaría, Francisco, pasar a la primera de estas diapositivas, en donde en realidad lo que simplemente quisiera sintetizar aquí es cuál es la situación actual del ecosistema de acceso abierto en América Latina. Es un tipo, le llamamos, digamos, un ecosistema en general de publicaciones, también de investigación, en el cual durante muchísimo tiempo ya, por lo menos como decía, 25 años, se viene desarrollando un circuito académico y no solamente de publicaciones, de centros de investigación de redes regionales con antecedentes larguísimos, hoy no puedo hablar mucho de sus antecedentes, pero es por lo menos una plataforma intelectual de 200 años de existencia, en lo que se suma en el siglo XX institutos regionales, centros de investigación, etc. Ahora, en estos últimos 25 años, este ecosistema de acceso abierto de revistas principalmente ha sido gestionado y manejado por la propia comunidad académica. O sea, del total de 10.000 revistas científicas que se pueden verificar en nuestros estudios empíricos, en realidad son escasas las excepciones, quizás les contamos con los dedos de dos manos, cuántas de esas revistas pertenecen a algún oligopolio de estas editoriales con incluso suscripciones pagas altísimas. El resto son revistas universitarias o de sociedades científicas y que por lo general no tienen ningún tipo de pago de APC. Ahora hace poquito hay un estudio muy interesante que se está por publicar de Saray, Córdoba, donde ya da los números concretos y realmente las que cobran APCs del estilo del norte son muy poquitas, no llegan a una docena. Ahora, en general esas 10.000 revistas están indexadas en los portales regionales. Solamente un 2,3% está indexado en Clarivate o World Science o un 8% en Scopus y además la mayoría de ellas están también indexadas en otros portales, o sea, no son exclusivas de esos sistemas. Hay un rechazo general por parte de los editores de las revistas a la publicación comercial. Los portales regionales que la mayoría de ustedes conocen tienen sus antecedentes originariamente tanto en Mireme, que se crea en el año 67, como clase y periódica en los 70s y después nacen Redalic, Latindex y Cielo que ya adquieren otro tipo de envergadura porque tanto Latindex como Cielo, por ejemplo, son redes con nodos en distintos países, tanto Latindex en 21 países, Cielo que tiene, no 12, ahora tiene 14 colecciones, ¿no? Esos repositorios han construido realmente una importante infraestructura en acceso abierto y por el otro lado tenemos varios países, por lo menos nueve, que ya han avanzado en lo que podríamos llamar acciones de acceso abierto aún más allá de, de ciencia abierta, perdón, más allá del acceso abierto, con leyes nacionales como, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en México, en Uruguay. Ahora, sí, sigue estando la pregunta de siempre, a pesar de toda esta infraestructura y de toda esta cantidad de revistas y de estas posibilidades de la región, seguimos teniendo la mayoría de nuestros científicos y científicos con una libido, podríamos decir, puesta en publicar en ese tipo de revistas. Ahora, si puedes seguir a la siguiente diapositiva, Francisco, vamos a poder ver que, ¿viste? Si nosotros hoy tuviéramos que hacer un balance del camino desde el acceso abierto, que América Latina, como decía, es precursora totalmente, hacia la ciencia abierta, con todas esas cosas polifacéticas que decía al comienzo, podemos ver que desde 2005, con las primeras declaraciones, hasta la declaración de Panamá, hay cada vez más intenciones, y regionalmente, y en agrupamientos de distintas subregiones de nuestro continente, que tienen una decidida vocación por la ciencia abierta. Además, es algo completamente natural para las tecnológicas y las tecnoméricanas. Pero además hay iniciativas muy importantes a nivel de infraestructura, conocerán ustedes la referencia, que se crea en 2012, que es una federación que tiene nodos nacionales y ha alcanzado ahora más de 2 millones de textos completos. Registros en roadmap para América Latina, en el momento que tomé el dato, eran 686 repositorios y 104 políticas institucionales. Quiero además citar en este tipo de datos el informe que Claxo ha preparado con la Fundación Carolina, que es la base principal de todo este diagnóstico. Después los repositorios regionales, que impulsan la ciencia abierta, especialmente, por ejemplo, en ciencias sociales de la envergadura, creo que uno de los principales aquí a mencionar es el de Claxo. Después, distintos tipos de redes y de bibliotecas, como podemos observar también en Brasil, en distintos países. Y datos abiertos en progreso. O sea, plataformas nacionales, como las que tenemos en Chile, la Test Data en Brasil, el catálogo de datos abiertos en Uruguay y el portal de datos abiertos, que ahora acaba de tener una fase particular de expansión y hace pocos días en Argentina se ha publicado por el MENCIN. Y, finalmente, respecto de ciencia ciudadana, que también va avanzando, quizás no tan rápido como uno desearía, pero tenemos muchas redes que están menos visibilizadas, quizás, que el acceso abierto y los datos abiertos. Y espero que la recomendación de ciencia abierta se ocupe de colaborar en esta dirección. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cuáles son los desafíos o los riesgos de América Latina en esta transición? El principal riesgo es la transferencia, como decía, de los costos a los autores y a las universidades de esta transición al acceso abierto que se está llevando adelante en los países del norte. Hacer compatible, entonces, la ciencia abierta a nivel global con los objetivos del desarrollo sostenible implica reducir las desigualdades entre los países, no incentivarlas. ¿Qué pasaría si ahora todas esas publicaciones donde nuestros científicos y científicas publican, cobran por publicar y lo que antes era una publicación en la que nuestros investigadores no ponían un centavo ni tampoco nuestras universidades y ahora deben, entonces, hacerse cargo de esos costos? Por el otro lado, el gran desafío de introducir la ciencia abierta como indicador de evaluación y cómo garantizar en este camino la bibliodiversidad, el multilingüismo, la diversidad de disciplinas, cómo combatir esa hipercentralidad del inglés en la que nos hemos visto envueltos. Y, finalmente, por supuesto, uno de los grandes temas que también aborda la recomendación de UNESCO en la propia definición, que es la de considerar los límites locales, nacionales o regionales que tiene la ciencia abierta. Sobre todo para tanto especies en peligro como las propias autonomías, en el centro locales, nacionales o regionales. Ahora, ¿sí podemos seguir a la siguiente, Francisco? Y a la siguiente, ¿qué indicadores de evaluación se necesitan para estimular esta transición y, para su vez, cuidar esos riesgos de los que hablábamos? Y, entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que, sin lugar a dudas, sin abolir el uso del factor de impacto de las revistas en las evaluaciones, va a ser muy difícil que salgamos de ese estado de alienación que he comentado al principio. Ojalá la iniciativa de FOLEC, que es el foro latinoamericano sobre la evaluación científica en el que participo y que ha lanzado Claxo ayude en esta gran reflexión regional que necesitamos. Pero creo que es fundamental empezar a valorizar en las evaluaciones la puesta a disposición de datos abiertos de las investigaciones financiadas con fondos públicos. También es importante empezar a premiar la coproducción de conocimiento. Si no, la ciencia ciudadana no se va a expandir por sí sola por la iniciativa de algunos grupos o de algunas organizaciones, nada más. Después, crear indicadores de relevancia social de la ciencia para combatir ese academicismo al que hablaba y revisar principalmente las políticas de incremento salarial basadas en el factor de impacto. Como decía antes, también estimular el tema del multilingüismo y la diversidad. Y por el otro lado, estimular indicadores hacia la publicación en acceso abierto, pero expresamente en abierto no comercial, sin suscripciones ni APC. Ese es un modo de estimular también que el acceso abierto con APC tenga un freno. Por supuesto, por lo mejor también la edición de libros digitales y políticas de apoyo a las editoriales y a las revistas universitarias. Y ahora si avanzamos, Francisco, para ya ir cerrando, ah, perdón, para ya ir cerrando tengo que cerrar solamente yo. Simplemente quería decirles que sabemos que anidan en este movimiento de ciencia abierta varios proyectos contrapuestos y hay un riesgo importante que es el que mencionaba de la mercantilización del acceso abierto, como hemos visto específicamente en la propuesta que comienza a desarrollar el Plan S en Europa. Pero puede ser también una gran oportunidad para América Latina para ofrecer su modelo de publicaciones en acceso abierto no comercial y sostenido por las universidades. Es también un momento propicio para consensuar estos nuevos indicadores de evaluación, así como nuevas políticas que revaloricen el circuito regional, estimulen la creación de repositorios institucionales capaces de revalorizar y visibilizar la diversidad, la bibliodiversidad, perdón, el multilingüismo, la multiescanalidad de la circulación del conocimiento. Creo que no hay una única ciencia, hay múltiples aproximaciones y eso ya es algo en el que hay un consenso internacional. Entonces, en ese punto la diversidad de prácticas y estilos de comunicación deben ser estimulados y nuestra región está en inmejorables condiciones para construir su propio camino colaborativo hacia la ciencia abierta. Muchas gracias. Bueno, Fernanda, mil gracias por tu presentación. Ahorita nos conversamos largo, interesante, creo que hay muchos valores que compartimos y en realidad estamos construidos en América Latina y tendrían que ver con esto. Bueno, pues, ahora demos paso a María Alejandra Tejada para que nos haga su presentación y luego ya empezamos el diálogo, ¿te parece? Ok. Buenas tardes para todos. Ya está compartida, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, mil gracias a Francisco, a Gabriel, para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio, pues, con personalidades tan relevantes como cada uno de ustedes y, bueno, pues, es un honor. Mil gracias por este espacio. La presentación que yo voy a hacer es parte de mi tesis doctoral que ya está en proceso de conclusiones y en revisión final que se llama Política de Revistas Científicas en la Gobernanza de la Investigación Universitaria, los efectos y la comprensión de las tensiones detrás de ello. Y al final de este ejercicio de tantos años me encontré con muchas divergencias y la pregunta que yo siempre me hacía caramarte, tantas tensiones, ¿dónde podemos encontrar convergencias? Entonces, voy a hacer mi presentación en tres puntos. Las causas están relacionadas con el tema de la evaluación de la investigación y los indicadores como incentivos. Los efectos que están relacionados con las conductas éticas y las convergencias que están muy relacionados con, me imagino que ya un poco lo que presentó Javier ayer, el tema de las métricas responsables y el tema de la integridad de la investigación. Causas de evaluación en investigación la función de política científica y de los policy makers y los encargados de política científica pues es encontrar la manera de construir y adaptar políticas que permitan construir métricas que sean transparentes y que sean objetivos que ayuden a distinguir entre las medidas buenas y más. Es parte de un texto construido por Stefan Kuhlman, uno de mis tutores doctorales. Algunos autores mencionan que los marcos de evaluación no son neutrales en relación con los objetivos de una iniciativa. Se centran en resultados específicos que pueden sugerir implícitamente una lógica de intervención que no se preocupa por la organización de la investigación y la forma y que abordan brechas específicas. En muchas de las entrevistas de mi teatro intelectual me encontré justamente en que hay una brecha, brechas que están relacionadas en las asimetrías disciplinares, en las asimetrías geográficas, porque muchos modelos de evaluación de la investigación no son contextualizados local o regionalmente. Pero además de eso, hay una sensación en general por los investigadores y los editores que nos hemos centrado en el fin y no en el medio, que los incentivos y los indicadores terminan siendo el producto por el cual se trabaja, sin importar muchas veces a cuesta de, sin cuidar y curar el proceso como tal de la investigación. Algunas autoras como Paradise que ha venido trabajando en el tema de educación superior mencionan un efecto que se llama la jaula de hierro, enumeró una serie de pautas o dinámicas cambiantes en los grupos de las universidades en cuanto a la sensibilidad de la calidad, la fabricación y el contenido desarrollado. La diversidad, la estandarización coexisten constantemente en las universidades tres conceptos sociológicos, diversidad, reconocimiento y orden local. Autoras como Hazel Corp que se ha dedicado a estudiar el tema de la gestión de la investigación confirma que las clasificaciones mundiales de las universidades no solo informan sino que también legitiman las desigualdades en la producción mundial de conocimiento que reflejan estas desigualdades preexistentes al recompensa de conocimiento generado en la periferia y definirlas mejores en términos de las internacionales que terminan siendo siempre las mismas las que publican en inglés las que están en las grandes metrópolis como son Estados Unidos y Reino Unido. Algunos autores le han llamado a esto injusticias epistemológicas y ya hay bastante literatura que ha venido trabajando en relación a toda esta dinámica de las injusticias epistemológicas. Estefan Kulman en alguna de sus presentaciones mostraba cómo sigue siendo el factor de impacto y el índice H estos modelos de evaluación que miden el rendimiento de la investigación académica. Ustedes pueden ver aquí que está QS, está Times Higher Education, está Shanghai y para los tres casos de los rankings más importantes el indicador fuente para este año fue el seguir escopus en los tres casos. lo que significa que la forma de moldear las universidades en términos de los indicadores de investigación es un solo indicador que se llama factor de impacto e índice H. Ustedes pueden ver aquí también pues como los rankings siguen mirando justamente estos indicadores. En la variedad de indicadores que existen y en las posibilidades que existen de indicadores nosotros nos estamos centrando para moldear el ecosistema de las universidades y el ecosistema de investigación con un solo indicador en los rankings. Teniendo en cuenta que hay organizaciones que se han dedicado a hacer un análisis de las posibilidades de desempeño en la investigación con diferentes rankings en este momento los rankings se sientan solamente en este y es muy importante llamar la atención cómo es importante construir una estructura de batería de indicadores hacia la investigación. Contexto internacional que ya lo mencionaba la conferencista anterior muy bien en el tema del contexto internacional la lógica del mercado actualmente nos encontramos en un proceso que en la literatura se encuentra ya muy bien desarrollado que lo llaman la corporatización o la mercantilización del conocimiento en el cual el comportamiento de los ecosistemas de investigación se han venido transformando presiona a los responsables de las políticas de ciencia y tecnología para que incluyan bases de datos corporativas como instrumentos de evaluación y detrás de ello pues hay una guerra del conocimiento para compartir el mercado mundial de la producción científica todos tenemos claro la venta de propiedades de Thomson Routers a la compañía Onix asiática por un valor de 3.550 millones en el año 2016 asimismo como Scopus ha venido comprando diferentes sistemas de acceso abierto a nivel mundial como el SSRN Mendeley Ypress y algunos otros más entonces ¿quién es el verdadero daño de conocimiento cuando nosotros seguimos tributando tres veces? y yo creo que ya muchos conferencistas en muchos lugares se ha venido hablando como nosotros producimos conocimientos con dineros públicos o con dineros de las propias universidades lo tenemos que indexar en estos sistemas ya sea porque publicamos con una revista en una PC que en promedio pueden ser 1500 dólares luego la universidad tiene que pagar para poder acceder a esta base de datos y luego muchas revistas terminan editando sus revistas con esta misma base de datos mientras que en Latinoamérica hemos construido un modelo diferente con estas bases de datos como Realic Cielo abiertas o los mismos sistemas nacionales que se han venido construyendo en diferentes partes de Latinoamérica contexto latinoamericano pues llevamos un movimiento de 20 años de infraestructura en procesos de ciencia y Realic tenemos el liderazgo del Consejo Latinoamericano de Claxo y pues obviamente tenemos una fuerte influencia por los rankings por los organismos multinatorales por sistemas como las bases de datos corporativas y una falta de legitimidad y reconocimiento del propio sistema de evaluación regional y latinoamericano o local donde siguen dando prioridad a las bases de datos internacionales pero no legitiman nuestras propias bases de datos regionales o locales aquí tomé algunos ejemplos de la literatura que hablaba de los sesgos geográficos Logan por ejemplo hace un caso en Asia donde declaran que la competencia mundial ha creado una discrepancia entre el conocimiento producido y las necesidades locales el estudio determinó que existen efectivamente una desarticulación entre los conocimientos producidos en las esferas de investigación y la necesidad de la sociedad local otro autor como Laine y Tinsin Chin Sant hacen un énfasis en que las estadísticas de publicación en Social Science Citation Index en Social Citation Index en Humanity Citation Index tienen dos efectos negativos primero los colegios y universidades compiten en el reclutamiento académico con muchas publicaciones creándose una falsa apariencia de alto rendimiento y en segundo las universidades se dedican a reclutar y a contribuir en esta carrera por la consecución de puntos o de producción científica en esa línea en la literatura que busqué en relación al Organizational Pressure y Pulish or Perish encontré una relacionada con conceptos como credibilidad institucional mercadeo o marketing construcción del corpus de conocimiento disciplinar la tensión entre la excelencia nacional y la internacional los criterios ante el factor de impacto y los criterios de calidad los problemas de ética integridad científica plagio conflictos de interés sistemas de pares y evaluadores y finalmente todo lo que tiene que ver con la estructura para la promoción de la carrera académica en términos de puntos salariales y incentivos desde la perspectiva de la teoría de comportamiento organizacional y la teoría de incentivos habla justamente que existe una diferencia entre los incentivos extrínsecos como el dinero los ascensos el reconocimiento y los incentivos intrínsecos que son aquellos que vienen más de la satisfacción que tiene el individuo por el solo hecho de realizar un trabajo para que le apasione y tiene un sentido como denominan entre la filoantropía autofilia y la filotecnia en realidad nos hemos centrado en un ecosistema de investigación que está centrándose en incentivos extrínsecos y no necesariamente en incentivos intrínsecos que van más allá por la pasión de construir a una mejor ciencia o un mejor conocimiento o a desarrollar problemas de la sociedad y ahí pues debemos tener mucho cuidado porque digamos es una problemática mundial que hay que analizar en términos de teoría de incentivos desde la economía desde la teoría organizacional cómo se construyen los incentivos para el desarrollo de los ecosistemas de investigación y en la tesis finalmente logré encontrar que en términos de la producción científica hay varias tensiones una tensión que está relacionada con los mecanismos de evaluación y la manipulación de los indicadores los incentivos de desempeño la experiencia en términos de producción y los incentivos intrínsecos la construcción de comunidades científicas y el tema de las comunidades cómo se construyen cómo se desarrollan estamos solamente citando lo de el norte o estamos citando lo que está en las bases de datos y no nos estamos citando entre nosotros cómo estamos construyendo nuestras comunidades sistémicas la autonomía de las agendas de investigación y todo el tema ético obviamente no profundizaría aquí en este caso porque pues vamos a hablar más sobre el tema de la evaluación pero esto me disculpan que algunas estén en inglés esto tiene mucho que ver con el tema de la gobernanza y la estructuración de las estructuras institucionales tanto a nivel de políticas nacionales en los países como también en las políticas institucionales donde lo que hay es una discontinuidad una ambigüedad en las políticas una falta de coordinación entre los sistemas y lo que ha llevado hacia que haya duplicación de procesos tenemos duplicación de procesos en términos de indexación en términos de incentivos en términos de estructuras de infraestructuras que estamos desarrollando y una tensión constante entre las demandas nacionales e internacionales en términos para las instituciones aquí lo ejemplo un poco en términos de las gobernanzas externas y las gobernanzas internas en las cuales hay unos sectores nacionales y unos sectores internacionales todos están presentes en el ecosistema generan una presión hacia las universidades y dentro de las mismas profesiones de las universidades hay diferentes actores que toman ciertas decisiones al respecto obviamente están a nivel de política a nivel de los gestores de investigación las bibliotecas y los decanos y las editoriales y a nivel final de los investigadores que son los que finalmente terminan tomando decisiones de cómo las políticas institucionales definen o construyen la estructura que deben tener las universidades en términos de eso entonces viene la presión externa que es lo que se llamaría en gobernanza y se construye una gobernanza interna en marco de las lógicas institucionales o la construcción de marcos institucionales obviamente entre las universidades públicas y privadas hay diferentes estructuras de construcción y también digamos influyen mucho la misión la visión y las políticas institucionales que quieran construir la universidad pero todas están muy permeadas por la lógica de los rankings y por la lógica de evaluación construidas por las propias políticas institucionales lo que muchas veces construye un círculo vicioso donde hay tensiones entre áreas de conocimiento modelos de desempeño y tensiones geográficas en términos de la legitimidad donde se quiere posicionar el conocimiento y la producción caso leyes casos la propia medicina áreas de conocimiento donde hay otras formas de divulgar y de posicionar que al estar publicado en ciertos ecosistemas como los corporativos no necesariamente sigue siendo visible para las comunidades en las cuales quisiera estar visible en términos de los incentivos pues en los últimos 50 años sostenemos que los incentivos para los científicos académicos se han vuelto cada vez más perversos en lo que respecta a las competencias por la financiación de la investigación el desarrollo de las métricas cuantitativas para medir el rendimiento y un modelo comercial cambiante para la propia educación superior los incentivos y las estructuras de recompensa de los académicos han experimentado un cambio dramático en el último medio siglo ha aumentado la competencia por los puestos de titularidad resulta instructivo conceptualizar el problema básico desde la perspectiva de hacer hincapié en la calidad de la investigación frente a la cantidad de la investigación así como en los efectos de los incentivos perversos parte del análisis en términos de incentivos se encuentra que hay una diversidad en términos de incentivos una diferencia entre los incentivos hacia las ciencias enfocados más en las ciencias básicas que hacia las ciencias sociales generando un desbalance en términos de escalas salariales y implementación de las políticas de producción científica así como una dificultad para sostener los incentivos una tensión entre la docencia y la investigación que ha llevado digamos a las cargas laborales de los propios investigadores no voy a profundizar mucho en esto por el tiempo hay ciertas paradojas económicas que hablan de este tema como la paradoja del rendimiento se ha hecho en la teoría de medición de rendimiento que este modelo está impulsado por la suposición de que el comportamiento de las instituciones y las personas es consecuente con el diseño de los sistemas de medición del rendimiento y que los esfuerzos para medir el rendimiento sin tener en cuenta la forma de adaptarse a las limitaciones del rendimiento encontrarían serias dificultades acá hay un ejemplo muy interesante que es la ley de Campbell que dice que cuando más se usa cualquier indicador social cuantitativo o incluso algún indicador cualitativo para la toma de decisiones sociales más sujeto estará para las presiones de corrupción y más apto será para distorsionar y corromper los procesos sociales que se pretende monitorear ¿cuáles son los riesgos de esos incentivos? en términos económicos cuando un incentivo lleva mucho tiempo y es único genera riesgos morales se ha estudiado mucho esto en la línea de los términos políticas de compensación salarial en los trabajadores y también la trampa social o la tragedia de los bienes comunes cuando todos prefieren su interés personal al interés común y pues los recursos son limitados y prefieren seguir presionando para que estos recursos sigan a un interés individual más que un interés colectivo ¿qué lleva a esto? que en general estemos ante un caso en que el incentivo principal para la producción de conocimiento sea el modo 1 que es las publicaciones pero sigamos teniendo un vacío para generación de conocimiento en otros modelos de producción de conocimiento como el modo 2 el comercial o el modo 3 muchos de los entrevistados me decían justamente que un investigador potencialmente podía tener un spin-off una patente otras formas de producir conocimiento pero siempre preferían el artículo porque era más simple más rápido y tenía un retorno en términos salariales que no le permitía estar en otros modelos de producción de conocimiento y pues es un llamado no solamente en esta línea que habla Giegel sino también en la línea de la ciencia abierta en la medida que la ciencia abierta no haga parte de los modelos de evaluación pues es muy difícil que el ecosistema pueda cambiar y construir desde la evaluación de la ciencia abierta y hay que comenzar a trabajar a tener conciencia desde las políticas nacionales de los países pero también de las políticas institucionales ¿cuáles son los efectos éticos? tenemos unos efectos éticos relacionados obviamente a nivel de autores que está relacionado con todo el tema de plagio a nivel de editores en términos de confidencialidad conflicto de interés a nivel de los financiadores que pueden sobre todo en las áreas de médicas y farmacéuticas en el abuso de poder o censura de información o el mal uso de la información en general organizaciones como COPE han venido trabajando mucho en esta línea para construir nuevos modelos o lineamientos en términos de ética de la producción científica para evitar temas como la táctica de salami escoger y dividir un artículo en muchos o la cita coercitiva y es como los investigadores o las propias revistas hacen coerción para que se cite en la propia revista o se cite en los propios artículos este que es muy común en Latinoamérica que es el reciclar hay muchos estudios hechos en inglés se llama recycling y es como un investigador recicla su producción y la publica en diferentes idiomas hace poco hubo un caso de un profesor que tomaba artículos en Adam los traducía y los publicaba su nombre citas acolchadas o colcha de retazos que toma pedazos de muchos para construir varios artículos y obviamente todo el tema que tiene que ver con la contribución de las autorías para producción de conocimiento detrás de todo esto hay un tema de integridad y buenas prácticas científicas que no solamente van en línea de la producción científica sino también van en línea de la investigación en los eventos que tienen que ver con gestión de investigación como EARMA y NORS en Cura en los últimos años se ha venido trabajando en la línea de ver la gestión de la investigación no desde el producto final como es el artículo sino el proceso completo y qué modos de divulgación se encuentran en el camino y además de eso qué integridad hay de eso y más pensado en la línea de gestión de datos de la investigación y eso digamos abre una puerta a comenzar a ver tanto la forma de producir como la forma de diseminar en tiempos de nuevas tecnologías y estructuras qué convergencias podemos encontrar en el artículo que les mencionaba en la parte de arriba de los asiáticos ellos al final hicieron una demanda puntual en políticas como dejar de utilizar el social science y el país como el principal criterio de evaluación y financiación reconocer la gran variedad de prácticas de investigación académica en las ciencias sociales y las humanidades establecer perfiles institucionales que reconozcan las visiones locales y las diferencias individuales entre las disciplinas fomentar una cultura de responsabilidad social y profesional académica en consecuencia el proceso de evaluación debería incluir programas de tutoría y mecanismos de revisión por pares que también valoren la investigación académica para responder las necesidades locales y crear criterios de evaluación culturalmente sensibles para las ciencias sociales y las humanidades yo estoy súper tarde ya voy a pasar muy rápido a todo esto para no quedarme solamente voy a hacer dos slides más las respuestas globales han sido Antemetrix Dora Leidy las métricas responsables los boicots que se han dado en Europa con respecto a las prácticas del CIDIER el manual de Valencia en Colombia se ha hecho un manifiesto en el año 2016 donde le llamaban coloquialmente el revisticidio o el epistemicidio los manifiestos que ha hecho CLACSO las métricas responsables que ha hecho la Unión Europea la misma China sacó en el año 2018 un documento que se llama China the Measure of Managing Scientific Data Regulation que es súper interesante digamos con una visión muy diferente que es la gestión de datos de investigación y la declaración de Panamá así como los que ya se han mencionado anteriormente aquí digamos voy a fondo con cada uno de ellos pero finalmente en un evento que estuve en Croacia donde se analizaba cómo poderle dar más relevancia a las ciencias sociales lo que se discutía era cómo podemos construir indicadores de base indicadores que analicen realmente en un histórico lo que han construido las investigaciones los investigadores y las instituciones y que eso que se ha construido sea la capacidad instalada que tengan las propias instituciones para valorarse intrínsecamente de sus competencias y construir indicadores desde ahí lo mostraba Rodrigo con la presentación de Leiden la cienciometría es demasiado amplia y tiene muchas oportunidades es muy rica para que nosotros estemos centrados en un solo indicador que se llame factor de impacto e índice H con la posibilidad de abrir la cienciometría a estudios más profundos hace 12 años cuando yo era coordinadora de revistas científicas tuvimos la oportunidad de hacer cienciometría para las revistas desde la base obviamente en Excel pero lo que encontrábamos era la riqueza de lo que había construido y había impactado localmente y la construcción de las comunidades y los colegios las comunidades epistémicas y la autonomía de la propia investigación pero desde lo que es la esencia de su curva de aprendizaje que justamente lo que política científica se ha venido tratando últimamente y es cómo construimos las curvas de aprendizaje y cómo construimos las capacidades de las organizaciones y finalmente llegar a las convergencias es pensar que debemos pensar en un desarrollo de rankings ajustados a las realidades regionales y locales o presionar a los rankings para que transformen esta lógica de mirada hacia los indicadores y cómo ampliar la gama de indicadores en relación a la investigación una búsqueda de balance entre los procesos y modelos de aprendizaje adquiridos en los últimos años a nivel de sistemas nacionales y regionales los estándares y nacionales las bases de datos regionales los repositorios nacionales y las nuevas plataformas tecnológicas que generan interpelabilidad y estén conectadas con los estándares internacionales como son los identificadores ORSY, DOI entre otros estándares como los de OpenEd o los nuevos modelos de los Curren Research Information System o sistemas que no solamente miren el tema de revistas sino como lo ha venido haciendo RISIS que vienen a mirar un abanico de indicadores de ciencia y tecnología otro rango de estos son las nuevas fuentes de información científica que están sugiriendo en el mercado nuevos buscadores académicos nuevas redes sociales para científicos los proveedores de datos antemétricos que permiten aumentar la cobertura en publicación y los análisis métricos construir capacidades institucionales a partir de las métricas históricas con uso de los propios repositorios que permitan develar el estado de las instituciones con su propio desarrollo es una oportunidad para usar las métricas desde una perspectiva reflexiva desde una perspectiva que permita más allá de la competencia construir las colaboraciones y las estructuras que permitan entender la institución mil gracias y lo siento por la María Alejandra muchas gracias bueno por fin conozco tu tesis me alegra bastante muy muy interesante bueno pues yo creo que es momento como del diálogo Fernanda está por ahí también ¿cierto? sí es solamente que la cámara se apaga a ver ahora si me ves no te preocupes estos son asuntos de pandemia así que tranquila se entiende bueno no yo quisiera empezar este diálogo bueno no sé si Francisco tendrá algunas preguntas que esté haciendo la audiencia pero antes de que nos llegue eso tengo una duda porque bueno las conozco ambas que no solamente hacen desarrollos académicos investigativos sino que también tienen un importante activismo pues como en este en este ámbito de pronto pues para que nos cuenten a todos quienes están conectados en este momento ustedes en este momento que están haciendo o sea que en qué están trabajando cuáles son para poder llegar digamos como a ese a esos ideales o a esa normativa pues a un pensamiento más normativo de lo que lo que podríamos hacer en Latinoamérica con acceso abierto en qué andan pues cuáles son sus proyectos en este momento que estén apuntándole alguna otra forma a esto Fernanda tal vez que nos cuente un poco gracias Gaby sí por un lado yo creo que depende la escala pero a nivel internacional desde que Argentina me propuso para representar a la región en el comité de expertos de ciencia abierta de UNESCO siento que ha sido un espacio realmente muy privilegiado de discusión y de generar ese borrador en un ambiente excelente con un total de 30 expertos que hemos trabajado ahí ha implicado también un involucramiento en distintas redes de discusión y a nivel mundial con las 6 áreas que componen los 193 países de la UNESCO eso por una parte me parece que ha sido por lo menos para mí de un dinamismo enorme y eso a nivel nacional y regional también generó una consulta de ciencia abierta que organizó UNESCO Montevideo para un mes esos diálogos a su vez tienen un anclaje importante en Argentina donde también vamos a hacer ahora a fin de mes a fin de noviembre la consulta nacional para poder responder a ese borrador como estado miembro y generando también un comité nacional propio de ciencia abierta que estimule la hoja de ruta que Argentina debe llevar adelante yo espero que eso haga que este comité local propio de expertos vaya está muy lindo también el grupo al que se está convocando porque es realmente aquellos que han trabajado en plataformas de datos abiertos ciencia ciudadana acceso abierto así que en ese plano me siento realmente muy contenta de poder participar en todo lo que podamos hacer por el camino de la ciencia abierta y por el lado más quizás de investigación acción también en la generación de indicadores de circulación que permitan a nivel regional contar con indicadores de evaluación para valorizar o revalorizar las revistas ingresadas en nuestros repositorios ¿no? Fernanda en ese sentido y paso a María Alejandra en un momento todo el trabajo que se viene haciendo desde FOLEC tratando de hacer una especie de cambio en todos estos modelos de evaluación yo creo que tienen un gran obstáculo pues y ese obstáculo es especialmente algo que a mí me que también se le quiere transmitir esa pregunta a María Alejandra en un momento y es que me ha pasado pues en conversaciones por ejemplo con el ministerio cuando se empieza a discutir qué modelo podría ser ideal o no a veces se llevan propuestas pues se llevan propuestas de colectivos de gente que está trabajando en esto propuestas claras o sea no solamente la queja y una de las cosas con las que responden más allá de la experticia técnica o el debate conceptual dicen bueno es que lo que nos puede realmente dar datos precisos ciertos adecuados son las plataformas como Web of Science y Scopus empieza el problema se convierte en un problema que no es solamente de colonialismo político internacional de estas casas editoriales sino también de las limitaciones en el desarrollo en desarrollos propios pero no solamente técnicos pienso yo bueno ustedes que piensan de eso o sea como con esta iniciativa FOLEC o con lo que María Alejandra ha trabajado también en la política del Publindex y en Colombia pues más en particular y con las revistas colombianas cómo lo ven qué posibilidades hay en ese sentido a mí me dices o Fernanda ya te cogí de la última cosa que dijiste y luego ya pasar a María Alejandra ah perfecto y si yo no quería extenderme recién pero efectivamente creo que la región esa especie de alineación que veo que compartimos un montón de cosas con María Alejandra que acabo de conocer pero de los sistemas de evaluación y este gran desarrollo y historia que tiene el ecosistema latinoamericano se encuentran con dos limitaciones de nuestro ecosistema por una parte hay una limitación técnica que es la falta de interoperabilidad entre los repositorios y si vos hoy en los sistemas de evaluación querés reemplazar decir bueno no se toma más el factor de impacto ahora a dónde vas a ir a buscar a cada investigador para ver efectivamente qué producción tiene y la respuesta de los sistemas es el mismo con qué indicadores nos vamos a mover y si vos hoy buscás indicadores solamente en Regalix solamente en Cielo también muestra muy poco en relación a lo que hay de esas 10.000 revistas solo tenemos indicadores independientes entonces el proyecto Oliva que vos conoces muy bien Gaby porque además estamos teniendo otro proyecto en conjunto con Colab que tiene que ver con la investigación de los APC y de las publicaciones de nuestros investigadores sabrás que esa ha sido una de las principales inquietudes que venimos teniendo hace más de dos años y en ese proyecto el objetivo ha sido generar primero una base de datos que pudiera tener a nivel de artículos la producción de Cielo y Redalic pasar ahora estamos a punto de publicar los resultados ya de esta primera base de datos y pasar a una siguiente etapa en donde podamos incorporar las revistas de la Tindex que están también indexadas o sea generar un banco de este enorme corpus de producción que nosotros llamamos evaluada y publicada y que debería darnos datos a nivel de autor a nivel de institución sabemos que la falta de homologación todavía de las afiliaciones institucionales es también otra limitación técnica se está avanzando pero evidentemente pero creo que no hay otro camino o sea si no logramos un sistema regional colaborativo con todos los actores actrices sistemas en juego y con el papel fuerte de los moncitos esto no va a avanzar y ahí es donde el papel de Folec es central porque Claxo ha lanzado una iniciativa que no es solamente de Claxo sino que ya ha incorporado activa y protagónicamente por lo menos a 7 oncitos de distintos países y el compromiso de esos oncitos yo confío mucho en el oncitos en el coniceta argentino actualmente en los cambios de política que se avizoran en México en distintos países vamos viendo esta reflexión si los oncitos se involucran definitivamente creo que y por primera vez vamos a empezar a ver que todos los actores se pongan en juego en esta red colaborativa ojalá muchas gracias Fernanda bueno María Alejandra cuéntanos un poco de tu contexto actual y bueno y este asunto de qué hay que hacer digamos en nuestros países adelante bueno yo comencé en el mundo de revistas hace como 20 años y esto me metió y me metió hasta que me ha llevado a esta vida de pensar el tema de la producción científica y la ciencia abierta estoy finalizando mi doctorado llegando a un cargo en la universidad jabriana como asesora de la vicerrectoría de investigación viviendo las propias tensiones del proceso en relación justamente a estos temas en términos institucionales siempre he estado muy vinculada a los temas de ciencia abierta estuvo en Alemania en el Open Com de Alemania en el año 2017 o 2018 y el año pasado nos trajimos Open Com para Colombia una oportunidad muy linda yo creo que es más pensado desde los jóvenes aunque no todos los que participaron fueron jóvenes pero estuvimos con toda Latinoamérica pensando en los temas de ciencia abierta y para mí fue también aprender un montón aprender de la gente de GLAM aprender de la gente de Humanidades Digitales que tienen mucho que aportar a estos temas es decir están pensando fuera de la caja y están pensando desde otro lugar como son los temas de la tecnología formas de producir y difundir el conocimiento y yo creo que ahí hay un camino que de la evaluación de la investigación y la política científica no se han pensado ya en línea de mi tesis doctoral y hablando de los temas que tú venías diciendo de las limitaciones yo creo que es un tema de gobernanza y hay muchos poderes detrás de todo esto y no podemos desconocer que los intereses y los poderes que han venido trabajando las bases de datos y esas organizaciones corporativas a nivel de las políticas instituciones nacionales es muy fuerte y en Latinoamérica tenemos mucho mucho interesante que podría ganar digamos mi experiencia en el contraste entre lo que en el doctorado y lo que he estado viviendo acá es que la Unión Europea está intentando sabirse de algo que nosotros no estamos metidos y que nosotros ya tendríamos el camino para hacer algo y es muy curioso ver cómo ellos están intentando sabirse y nosotros ya tenemos una infraestructura y todo listo y podríamos hacer entonces es muy interesante ver este ejercicio entre ver cómo los sistemas de evaluación están atados a Pure los sistemas de gestión de la investigación están atados a Pure ellos están buscando unos modelos de ciencia abierta que realmente nosotros ya tenemos las infraestructuras y tenemos todo tal vez en modo pensando en Latinoamérica no pensando en Colombia hay unos temas de gobernanza que también hay en Colombia pues porque como tú bien lo decías tú puedes proponer cosas al ministerio pero hay unos lobbies y también finalmente hay unos temas que se llaman indicadores entonces ellos quieren rápido los policy makers quieren rápidamente resultados y quieren rápidamente indicadores y eso también pasa en las instituciones entonces la pregunta es si tú no le puedes dar el indicador y no le puedes dar el resultado es cómo desde la ciencia abierta o cómo desde otras infraestructuras podemos rápidamente construir esos indicadores y podemos construir esos modelos de evaluación diferentes también con un nivel de conciencia de lo que realmente somos y tenemos nosotros porque realmente seguimos desconociendo el trabajo y la curva de aprendizaje que hemos tenido en Latinoamérica cuando llegan estos sistemas y tú lo ves yo lo veía en el ejemplo cuando una persona ve su perfil en Woz y ve su perfil en Google Scholar yo le llamo eso cambiarle el ego al pobre profesor porque el pobre profesor piensa que no existe y cuando le creas tu Google Scholar y se da cuenta que el personaje tiene citas pues por lo menos tiene una esperanza y una luz de que existe y que ha sido citado y que digamos en ese modelo de incentivos ya mirándolo a Latinoamérica yo creo que hay un trabajo que pensar holísticamente en línea de comenzar a trabajar muy en conjunto con la RISIT en términos indicadores de ciencia y tecnología con la CEPAL y con las asociaciones de educación superior que permita que esto sea una mirada holística hay un proyecto muy lindo que yo participé en varios cursos en la Unión Europea y que me encantaba que se llama RISIS y es un proyecto que construye indicadores de ciencia y tecnología desde las universidades yo creo que nosotros podemos pensar eso pero hay que pensar como haciendo convergencias y haciendo gobernanza con diferentes actores porque por un lado va el mundo de la producción científica y por el otro lado va la RISIS y sus indicadores de ciencia y tecnología Genial esos son panoramas que necesitamos definitivamente bueno hay una pregunta hay una pregunta bueno dos preguntas en realidad del público bueno hay saludos desde Venezuela es importante decir esto saludos desde Brasil de la Universidad Metropolitana Ecuador y Universidad de Cienfuegos y Raúl Rodríguez nos pregunta los mecanismos de evaluación son muy tensionados hacia lo interno de las revistas por la percepción distinta de los evaluadores ¿cómo contribuir a mejorar esto desde la ciencia abierta? ¿se entiende la pregunta? bueno pues adelante Fernanda ¿quieres apuntar algo María Alejandra? ¿perdón? ¿María Alejandra? sí adelante adelante Fernanda si entiendo bien esa pregunta yo creo que es uno de los puntos en discusión el tema de la evaluación abierta porque en verdad hace mucho tiempo que se discute la evaluación ciega cuáles son también las dificultades siempre hay primero un currículum oculto es una evaluación que aunque haya dos pares siempre puede haber intereses de todo tipo de distorsiones sin embargo también yo siempre cuando hemos discutido estos temas les digo que el proceso mismo de mercantilización del sistema editorial y todos estos sistemas de evaluación y el peso de los rankings también han generado un desplazamiento de la evaluación de pares lo que hay es una confianza ciega finalmente en indicadores que surgen más de las revistas y de la citación de revistas que de los propios artículos y se da por supuesto que la evaluación de pares ocurre en cada uno de esos artículos pero en la evaluación de carreras académicas y en la evaluación de instituciones ha sido bastante desplazada la evaluación de pares entonces y tampoco se trata ahora de pensar que la ciencia abierta debe implicar una desaparición de la evaluación de par ciego yo creo la recomendación de ciencia abierta no lo indica de manera absoluta plantea una posibilidad porque la evaluación abierta también puede tener distorsiones es decir si nosotros en la evaluación ciega hablemos de un evaluador o una evaluadora honesta y podemos verter todo lo que verdaderamente queremos decir de ese artículo porque sentimos que esa persona no la conocemos en absoluto y es totalmente ciega si es abierto haríamos ese mismo tipo de evaluación tan clara y con tantas objeciones como hemos hecho si es abierta no es tan simple no sé si simplemente abrir la evaluación va a resolver las distorsiones y no generar nuevas entonces me parece que se puede pensar en formas complementarias así que respecto a ese punto creo que hay muchas investigaciones de cultura evaluativa que nos permitirían encontrar canales complementarios no necesariamente en esa transformación así tan tan abismal de la evaluación de pares como estaba María Alejandra ¿quieres comentar algo? es un tema entre la endogamia y la exogamia y eso es también en la línea de la construcción de las comunidades científicas y los colegios invisibles cuando cuando la evaluación deja de existir las posibilidades de riqueza del producto final se pierden y digamos en mis años de editora yo vi la magia de la evaluación sobre todo cuando dejabas de solamente mirar un artículo y podía mirar un solo evaluador sino que tenías un evaluador internacional del otro lado del continente un evaluador de tu país y un evaluador de otra región y construir como esos mapas mentales y conceptuales y cómo se alimentaba y se retroalimentaba yo creo que es algo que debes seguir ¿sí? el tema es cuando nos quedamos en la endogamia y no nos permitimos salirnos de la exogamia y digamos que el momento global en el que vivimos y la tecnología que vivimos nos permite que la evaluación sea de otras maneras es decir yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar una plataforma y colocar sus trabajos para que la gente se los critique en todas partes del mundo es una magia es decir encontrar gente que te dice cosas y te da retroalimentaciones y referencias bibliográficas y yo creo que Archive y estos sistemas se han llevado justamente a eso yo creo que es justamente aprovechar las nuevas tecnologías de hecho las nuevas discusiones en términos de producción científica van un holandés el año antepasado publicó un libro que se llama Blockchain Scientific Production y es justamente en cómo podemos usar las plataformas tecnológicas para permitirnos avanzar hacia otros modos de evaluar de difundir y producir y ahí hay mucho por explorar y hay mucho por analizar en línea de contribuir a la ciencia abierta usando las plataformas tecnológicas los preprints Archive y todos estos sistemas academia lo hacen de cierta manera y construir conocimiento de manera colaborativa lleva justamente a eso mirándolo en el sentido de revistas ahora mirándolo en términos de la evaluación de las instituciones a los profesores y a los incentivos yo creo que hay un tema muy profundo que deben mirar tanto las políticas nacionales como las universidades y es ponerle más atención a ahora y ponerle más atención a lo que en recursos humanos y todo este tema de teoría organizacional trabaja y es todo el tema de la estructura de incentivos organizacionales en línea de motivaciones cuantitativas y cualitativas pero también en línea de esos incentivos intrínsecos y extrínsecos ayer estaba justo en una conferencia de los investigadores que trabajan en spin-off y era muy interesante ver que ellos no se guiaban por los artículos sino como la pasión por producir productos que sean viables para la gente y que sean realmente solucionando necesidades yo creo que es parte de lo que los investigadores tenemos en nuestras venas más allá que el artículo pero estamos en un círculo vicioso que hay que repensarlo de manera estructural porque eso que ustedes dicen a mí me sugiere como que la ciencia va hacia una especie de hipertexto de cadáver exquisito pues que donde se van conectando textos y textos bueno ojalá eso sería un sueño bonito bueno tenemos una última pregunta creo que tenemos un momento si nos excusa María Alejandra y Fernanda hay una pregunta también de Lenis Piña que nos dice alguna sugerencia al momento de evaluar un artículo para evitar caer en subjetividad y así también evitar la decepción científica por parte de los autores bueno nos preguntan eso tal vez Fernanda quiere comentar algo sí quizás si María Alejandra ha sido editoria ella tiene más experiencia en ese sentido yo sí creo que el cadáver exquisito a mí me fascina y sería riquísimo ahora para la evaluación de las revistas para la toma de decisiones lo mismo para la evaluación de carreras académicas saben que generalmente lo que más yo he trabajado son evaluaciones de carrera académica y de instituciones más que la parte de revistas y en la evaluación en carreras académicas no tanto en promoción pero sin ingresos de carrera en organismos como el CONICET realmente la evaluación requiere es una cuestión competitiva con pocos puestos y requiere alcanzar niveles de objetividad y justicia entonces y cuando se habla a veces no destruir toda la evaluación cuantitativa vamos a una cualitativa y ustedes confiarían la evaluación de 150 candidatos cuando hay dos lugares a cinco pares que digan lo que les parece respecto a esos 150 entonces hay que intentar como decías vos María Alejandra aprender también del ciclo de la experiencia que tenemos y creo que en la parte de edición de evaluación de revistas vos María Alejandra tendrás mejores consejos yo solo tengo mi propia experiencia como evaluadora y creo que definitivamente hay que tratar de tomar distancia justamente como es generalmente una evaluación que se pide por la expertise de tomar distancia de las propias investigaciones y de pensar la contribución que esa investigación está teniendo en función del campo del estudio en el que estamos pero te dejo ahí la palabra María Alejandra a ver si tenés mejores consejos bueno mil gracias Fernanda yo creo que uno de los ejercicios más bonitos que se hizo en la universidad abriana con el tema de las revistas fue poder construir formatos de evaluación disciplinar y hacíamos un ejercicio muy lindo y era para cada revista hacíamos un análisis de todas las revistas del área de conocimiento en todo sentido técnico calidad editorial y poder llegar a la esencia de construir desde la disciplina un formato de evaluación que corresponda a los criterios de calidad tanto cuantitativos como cuantitativos metodológicos y teóricos alimenta y enriquece mucho la disciplina y enriquece mucho al investigador un buen formato bien construido con la estructura metodológica disciplinar ayuda a que el evaluador sea más vaya hacia el resultado pero también a que el proceso sea muy constructivo porque en realidad no es el hecho de acabar un texto por acabar un texto ¿sí? sino cómo se logra que el personaje que ha sufrido un montón de tiempo para construir su texto ¿sí? tenga la capacidad de recibir una retroalimentación de alguien que le puede ayudar a fortalecer en términos teóricos metodológicos y estructurales el proceso y de hecho es muy bonito ver cómo al final un autor puede agradecer al pare evaluador ciego por el resultado o como muchas veces vi que fueron tan bellas las discusiones y los diálogos entre el evaluador y el autor que eran tan enriquecedores que se terminaron publicando por detrás el discurso y el diálogo que construía esa comunidad epistémica y eso es justamente a lo que debemos llevar es a tratar de ser propositivos y constructivos en la evaluación ¿sí? independiente de que el texto sea lo mínimo hay un ser humano construyendo algo con un propósito que merece respeto y que merece un trato constructivo bueno pues creo que estamos llegando al final Fernanda María Alejandra muchas muchas gracias Francisco no sé si andas por ahí así ya estás ahí bueno pues no agradecerles a nuestras invitadas y a Francisco pero bueno tú ya te cedo nuevamente el micrófono adelante no te escuchamos perdón ya ocho meses de confinamiento y sigue pasándolo el micrófono lo que decía que yo desde el backstage estaba mirando muy emocionado el conversatorio y qué bueno que se conozcan María Alejandra y Fernanda también ¿no? y que se encuentren en estos caminos comunes eso es muy bonito bueno yo agradecerles agradecerles por esta conversación tan rica que hemos tenido en estos últimos minutos agradecer también a todas las personas que se han conectado no solamente en esta sesión con esta sesión terminamos este primer ciclo y esta primera temporada perdón y este tercer ciclo y bueno el siguiente año vamos a seguir haciendo más cosas y también agradecerles a ustedes y agradecer a todos las expositoras que han estado en esta primera temporada colaborando y haciendo posible estas jornadas que se como lo dije antes se pensaban para la comunidad ecuatoriana académica investigadores pero realmente estamos en internet entonces tenemos gente de México de Brasil de Colombia de Perú de muchos lados que han seguido estas sesiones yo creo que hay que seguirlas haciendo el formato de esto ha sido así como lo ven ahora hemos construido esto en el camino la agenda ha sido una agenda viva no ha sido como un congreso que se planifica con tanto tiempo lo hemos hecho en el camino y lo hemos hecho juntos juntas con cada uno de ustedes con expositoras expositores moderadores y bueno eso me llena de mucha emoción porque me doy cuenta que esta comunidad digamos de ciencia abierta es gente muy generosa que está dispuesta a seguir difundiendo estos temas sin importar el nivel top que tenga uno o tenga otro estamos aquí para compartir este conocimiento entonces agradecerles de todo corazón me da gusto terminar esta sesión y esta primera temporada con ustedes y a invitarles a que sigamos conectados y sigamos comunicados bueno pues un abrazo y muchas gracias Francisco gracias a ti por participar en estos espacios y Fernanda muchas gracias muchas gracias a todos gracias Francisco adiós gracias hasta pronto hasta pronto chao chao